¡Date prisa! ¡Vegueta! Nunca imaginamos que existiera un enemigo tan poderoso. Una gran batalla está a punto de comenzar. Esta gran pelea decidirá el destino de la Tierra y el de sus amigos. ¡Perfecto! Parece que este lugar está completamente deshabitado. Debes sentirte muy afortunado. Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. ¡Eso quiere decir que eres un perdedor! ¿Entonces esa es la razón por la que estoy en la Tierra? ¡Debo agradecértelo! Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan graciosa! ¿Quién ganará? ¡La Bazaera comienza! ¡Que no podrá sobrepasar por Mallorca sea tu encuentro! ¡Se tiraching! ¡Ese es todo tu poder! ¡Así no peleaste cuando derrotaste a Lappa! ¡Eres increíble! Demuéstramelo ¿O es que acaso ya has utilizado todo tu poder? Demonios, es un sujeto que resiste todo Tengo que acabar con él de una vez Porque si no... ¡No puedes ser! ¡Cállate! ¿Es posible que a Kato se me pase a mi poder de pelea? Somos una familia de guerreros, no nos... ¿Ya utilizaste todos tus poderes especiales? Creo que tu oponente no es la de Kato Deja de decirte que yo soy el Saiyajin más poderoso que hay en todo el universo ¡Kairo Ken! ¡Aaah! 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 ¡Uf! 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 ¡No te lo perdonaré nunca! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Aaah! 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 ¡No me había dado cuenta de que había otra Zavanti jamás! ¿Qué? El gran error que cometieron fue hacer ver que a pelear conmigo, ahora mismo Areca se arrepienta. ¡No! ¡Ha llegado tu fringa! El gran error que cometieron fue a volver a pelear conmigo, ahora mismo haré que se arrepientan. ¡Te demostraré, Kaioken! ¡Ahora te demostraré, Vegeta! ¡La Genjidama de la Tierra es mía! ¡Ahora! ¡No te atreves al asumarme! ¡No te atreves a lastimarme! ¡Ahora! ¡Ana! 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 El error que cometieron fue poder ser peleado conmigo, ahora mismo haré que se apretientan. ¡El ataque final! ¡La energía de toda la tierra se ha reunido! ¡Toma! ¿Qué? ¡El error! ¡Te mostraré en Kaioken! ¡La energía de toda la tierra se ha reunido! ¡Toma! ¡No! ¡Ponentiaron! ¡Que blowné! ¡Cuidado, David! ¡Que flown tremendo! ¡Es una explosión Muy resistente, pero puedo saber que estás a punto de llegar al límite. La energía de toda la tierra se ha reunido. ¡Toma! La pelea ha terminado. Muchachos, ya derroté...